... Dijo que teníamos razón en el reclamo, que entendía, pero la verdad que respuestas absolutamente ninguna. Fuimos a plantear la suspensión de la puesta en marcha de la RELSUR, que habla de la suspensión del paso de las medias adultos y de la creación del aula de aceleración, suspendiendo todos los primeros años en los bachilleratos de adultos. Porque genera, primero, una vulneración en el derecho a la educación a los adultos mayores. ¿Por qué? Porque en la ciudad de La Plata quedaría cuatro medias exclusivas que tendrían que abacar toda la oferta de mayores de 18 años. Y nosotros pensamos, una persona adulta que se inscribió en el bachillerato de adultos en Arturo Segui, no va a venir a La Plata. Y después el otro planteo es, esta creación de las aulas de aceleración para los jóvenes de entre 15 y 17 años en los bachilleros, genera inestabilidad laboral en los docentes. ¿Por qué? Porque son a ciclo cerrado y cesan el 28 de febrero. Como las siete y media, más o menos. Pero hay gente de las cuatro de la mañana que acercan al sistema cada cinco minutos. Y no hay solución. ¿Tienen a realizar la validación para que los chicos puedan usar el boleto secundario? Sí, el secundario y tengo también el primario. Así que bueno. Pero lo bueno es que es universal el pasaje. Podés usar cualquier micro. Pero bueno, el tema es que es muy lerdo porque dos por tres se cae el sistema. Se hace caro, sí. Sí, porque encima tengo tres, tengo dos en la secundaria y el que es chiquito tiene ocho. Y es mucho, es mucho. Encima hace ya cinco días que no me presento a mi trabajo. Por este mismo motivo voy yo al secundario también y se me hace muy complicado. Nadie nos atiende, nadie agiliza nada. Es como todo plan que inauguran siempre. Ponen una sola persona, esa persona no se hace cargo de nada, sale a pasear, vuelve, se le cuelga el sistema. Y no, la gente toda esperando acá por un servicio que no es adecuado, nadie se hace cargo de nosotros. No, no se dio cuenta por lo que me dice mi señora. Y le avisaron y el señor paró allá donde está el carro y vino urgente. Ah, sí. No, no se disparó, no se dio cuenta, señor. No se dio cuenta. No se dio cuenta. Le avisaron. La señora es tu esposa. Es mi señora, sí. Sí. Estaba golpeada pero la veíamos bien. Sí, solamente el brazo que no lo puede mover. Sí. Nada más. Después, todo lo otro está todo bien, por lo que ella dice. Sí. ¿Y cómo fue? ¿Ella salía de acá? No, el señor dobló un poquito y la enganchó con el espejo, la parte de atrás del camión. Sí. Así es lo que dice mi señor. Yo no estaba, me dijo recién. Pero estaba bien. Igual, la verdad fue un milagro porque podría haber terminado abajo del camión. Abajo del camión. No, pero el señor vino, no se fue de nada. El señor no se fue. El señor se dio cuenta. Ella ahí volvió, por lo que dice mi señor. Ah, perfecto. ¿Listo? Perfecto. ¿La trasladaban al hospital? Al hospital de Romero. Este proyecto va en sintonía con la ley presentada en la provincia de Buenos Aires y Nación también, la ley 15.000 en este caso de la provincia de Buenos Aires, que es la que regula las declaraciones juradas de los funcionarios. Para nosotros es una estupidez cuando nuestro intendente y concejales venimos presentando las declaraciones juradas, principalmente el intendente, hace 14 años. O sea, esto es más teatralización lo que están haciendo y más direcciones de Udán Barba que les dice qué es lo que tiene que hacer para poner en tapete una cuestión. Él solamente está en silla. Maxi necesita las manos para poder ponerse en una silla, levantarse de la cama, ir al inodoro. Es totalmente dependiente de otra persona. Yo no te digo que vaya a correr porque no lo va a hacer nunca más en su vida, pero sí puede empezar a caminar a estar mejor. ¿Por qué le niegan la cirugía? ¿Cuál es el problema? ¿Porque se entregó hace una semana? ¿Quién se roba la plata de esa cirugía? ¿Quién se la quiere llevar? La cirugía es una cirugía de mano, que es todas partes blandas. Es para que él pueda tener agarre, para seguir su rehabilitación, para poder caminar. El doctor Loda no le cobra sus honorarios, es verdad. Lo que le cobra solamente es lo del equipo quirúrgico, que es anestesia, cirujano 1, cirujano 2, instrumentador y no sé qué otra parte del equipo. Pero él no estaría cobrando sus honorarios. No, lo opera gratis. ¿Qué dice Ioma? ¿Por qué la negativa o la no respuesta? Mira, distintas cosas dijeron en un principio. Primero que tenía que ir a auditoría. Después que el traumatólogo tenía que ver qué clase de cirugía era, ver si estaba bien. Después que finanzas, el presupuesto como estaba en dólares, tenía que estar en pesos porque ellos no aceptan Ioma, provincia, en dólares el presupuesto. Supuestamente salió que se iba a encontrar con una chica. La última conexión de WhatsApp fue con el padre el sábado a las 8 de la noche, que le dijo que estaba con una chica. Pero de ahí no supimos más nada. No atiende el celular, no contesta, no se conecta en el Facebook, no nada. Recién mi hermano, el mayor, llamó de vuelta el celular y lo atendió una chica y dijo que era el número equivocado. Cortó el teléfono y aparentemente lo apagó porque no se pudieron comunicar más. Y nada, estamos preocupados porque es raro que él haga una cosa así porque no sale, no sale a velar ni nada de eso. O sea, está siempre en casa. Entonces, por eso estamos preocupados. Tiene, me decís, 22 años. 22 años. Sí, sí, sí. Lo poco que sabemos es por las conversaciones que tiene él en Mensisher y por Face, nada más. Estuvieron averiguando, estuvimos averiguando con todas las chicas con las que hablan en el Face, con quién se pudo haber ido. Planteamos dos aspectos centrales. Uno es que con la inflación que ya se va a anunciar ahora el 15 de la inflación del mes de febrero, cerraríamos el ciclo de la paritaria 2017-2018 y ya estaríamos en condiciones de que la cláusula gatillo para el periodo 2017-2018 se va a ejecutar, se va a implementar. Y el otro aspecto relevante que hemos planteado de cara a la discusión salarial del 2018 es que como principio tiene que tener una cláusula gatillo para el monitoreo de la inflación. Habida cuenta de que todas las expectativas que tenía el gobierno nacional en los años anteriores no se han satisfecho. Siempre la expectativa inflacionaria que tenía el gobierno nacional se dio de patadas con la inflación real. Nosotros tenemos cuatro carreras en la EURES, las dos licenciaturas en nutrición y en obstetricia y después tenemos técnico en prácticas cardiológicas y enfermería universitaria. La realidad que al ser tantos nos ha sorprendido de buena manera, por suerte, y lo que sí queremos resaltar es que justamente la licenciatura en obstetricia y enfermería universitaria han sido las dos carreras donde han crecido de una forma notable el 50-60% más que el año pasado. Este año tuvimos así una cantidad de ingresantes bastante impresionantes, somos 2.300, arrancaron 2.300, así que estamos no solamente muy felices, sino que aparte, bueno, tratando de albergar a toda esta cantidad de estudiantes que nos excede y nos pone contentos a la vez. Estamos dándole forma a esta estructura para empezar a poner un punto de acopio, para recolectar útiles sobre todo, calzado, guardapolvos y empezar a distribuir en los barrios y en las distintas obras que tienen necesidades. Si bien nosotros tuvimos la suerte de poder armar una campaña y conseguir los recursos económicos y comprarle a cada uno de los chicos sus mochilas y sus zapatillas, sabemos que hay otras instituciones que no tuvieron esa posibilidad y hay muchas familias también que no tuvieron esa posibilidad, entonces, bueno, empezamos con la idea esa de Recurseros, digamos, de formar un centro de Recurseros. Yo no sabía, porque vine y saca el turno y uno no sabe, yo por lo menos no sé nada de eso. Después me dijeron, no, ¿cuándo saca el turno? No, el martes. No, pero ¿por qué? No, porque ese día no sé qué cosa. Pero me salió un martes y nada más, no era ningún, tampoco no sabía de todo. Claro, bueno. No importa. No importa. Yo elegí esa fecha, bueno. Bueno, en este caso, a ver, el amor y las ganas por casarse pueden más que un martes 13, ¿no? Sí, puede ser también. ¿Sí? Sí. Bueno, acá los vemos acompañados por sus hijos, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo se llaman ellos? Daniel y Jeremías. Bueno, ¿se van a casar ahora, en un ratito nomás? Sí, dentro de unos minutos nomás. Así que, bueno, yo, casar es un casar, que realmente yo soy cristiano, voy a la iglesia, leo la palabra y hace que yo, gracias a Dios, creo que un paso más que estoy dando.